El Carayapita habita en las selvas del oriente misionero, especialmente en los terrenos altos y serranos y muy frecuente en los pines de Paraná. El Carayapita es un mono robusto con cola larga y préncil con el externo inferior desnudo, cabeza grande con garganta agultada y patillas largas, el pelaje de color tostado. Estatus nacional en peligro de extensión, estatus geográfico en el oeste de la Argentina, origen del departamento misionero del Guarané, Monte Carlo, San Pedro y Cainahuas.